Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de Eduard Steichen y antes solo una breve referencia a los fliqueros de Elche, que ayer los vi en la exposición que has comentado antes y me dijeron que transmitiese sus felicitaciones a José Beñito, así que de aquí lo hago. Y me consta además que han abierto un grupo dedicado o un comentario, un post en Fliquer, a Alfred Stieglitz, lo cual dice mucho en favor de su elección, por lo menos en mi opinión. Bueno, vamos a hablar de Eduard Steichen, un fotógrafo extraordinario con el que completamos un ciclo al hablar de una etapa extrañamente importante en la historia de la fotografía norteamericana. Este hombre fue considerado por algunos uno de los personajes o fotógrafos más influyentes de la historia de la fotografía. Aquí vemos una foto de Isabel Duncan, que está hecha en el Partinón de Atenas en 1920, es un fotógrafo que cultivó todos los géneros, el paisaje, el retrato, el pictorialismo, la fotografía de moda, la abstracción, absolutamente todo. Experimentó con la iluminación artificial, con el color, la fotografía de guerra y vamos a ver un poquito de todo eso. Es difícil condensarlo y resumirlo en breve tiempo, pero por su etapa extraordinariamente dilatada en el tiempo y prolífica. Este hombre llevo más de 90 años y estuvo haciendo fotos pues en torno a 75 años, alrededor de 75 años haciendo fotografía. Lo que da una idea, por eso llamo yo esta presentación Puente entre Generaciones, que lo vamos a ver a continuación. Él dice, sería por supuesto que los árboles y las plantas tienen raíces, tallos, cortezas, ramas y follaje que crecen hacia arriba, hacia la luz. Sin embargo, me di cuenta que la auténtica magia era luz en sí misma. Algo de lo que ya hemos hablado aquí en repetidas ocasiones, la importancia de la luz, de entender la luz como ha dicho José en alguna ocasión. Entender la luz y además, haciendo un breve paréntesis, un breve inciso, él decía cuando citaba Ansel Adams que él se encontraba las cosas o decía Adams, parecía que estaban puestas por Dios. Yo digo que también en algunas ocasiones es ir con el San Benito de cara, que va Benito delante y entonces la cosa va mejor. Eso es ir con el San Benito de cara. Bien, dicho esto, Puente entre Generaciones, Eduard Steichen. Debo decir que estaba deseando que llegase este fotógrafo porque a mí me encanta, me apasiona. Ese es un autorretrato en su primera etapa, de un carácter pictorialista. Vamos a pasar a la siguiente. Y de él decía Alfred Stieglitz, que es el más grande fotógrafo que jamás haya existido. Y algunos lo siguen diciendo hoy en día. Bien, pasaremos un poco rápidamente por su cronología y algunas pinceladas, como hacemos siempre sobre su vida y su obra, para teneros más en las fotografías, para contemplar las fotos y nos dar algo más de tiempo. Nace en Luxemburgo en 1879 y emigra a los Estados Unidos, donde se establece en Connecticut. Desde joven estudia pintura y él tiene la ocasión, además, de contar con una Kodak Box, con una cámara fabricada por Kodak, de estas que ya hemos visto en alguna otra ocasión, pequeñita, absolutamente manual, que le compra su padre. Y allí tiene contacto también con la Liga de Estudiantes de Milwaukee. Trabaja para una institución también, una empresa de litografía. Tengo por aquí el nombre, no lo recuerdo exactamente. Y es donde empieza a conocer también la litografía. Y un día le hizo a su jefe que, ¿por qué en lugar de hacer litografías, por qué no publican fotografías en esa publicación? Y él dice, perfecto, cómprate una cámara, yo te doy el tiempo y publico tus fotos. Y así es como de alguna manera empieza a hacer fotos. En sus primeros inicios, pues se suma a las corrientes pictorialistas en boga de la época. Trabaja, como sabemos, también para Camera Work y la Galería 291. En torno a 1900, él va a viajar a París, pero pasa antes por Nueva York. Además, en Nueva York conoce a Stieglitz, que le compra, creo que tres fotografías por 15 dólares en la época, aproximadamente. Él había cosechado ya algún éxito en un salón fotográfico y algún concurso en Filadelfia y en Chicago. Y allí conoce a algún otro fotógrafo que de alguna manera le introduce y le presenta a Stieglitz. Fue colaborador, ha sido en Camera Work. Comienza incluso a experimentar con la fotografía en color y veremos algunos ejemplos. Trabaja para Vanity Fair y Vogue, las dos famosas revistas de moda que hoy se siguen publicando y que sus portadas además son un referente en el ámbito de la fotografía de moda. Y en aquel entonces es uno de los fotógrafos más conocidos y con más prestigio y mejor pagados a nivel mundial. De hecho, entre las estrellas, entre los políticos, pues de alguna manera ocurría lo que ocurre con algunos fotógrafos de hoy en día. Todas las estrellas de Hollywood quieren ser fotografiadas hoy en día por Annie Leibovitch y por Greg Gorman, que es otro fotógrafo muy conocido. En aquel entonces todos querían ser staynichados, staynichados, es decir, fotografiados por este hombre. Incluso hizo fotografías de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y fue responsable de la sección de fotografía del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde además organizó la exposición fotográfica más importante de la historia, que veremos algo a continuación también. Camerawork, no nos vamos a hablar mucho de Camerawork porque ya cuando hablamos de Stigley, ya lo estuvimos viendo, él diseña el logo, la tipografía y es el fotógrafo que más fotografías aporta a la revista. En esa etapa precisamente pictorialista. Veremos cómo después su fotografía evoluciona en el tiempo y da un giro absolutamente de 360 grados y lo veremos ahora reflejado en sus imágenes. Vamos a ver una selección de fotografías. Esa es una foto ya, pues, en torno a 1940-1950, creo yo, en su estudio, como vemos ya más, con un estudio más complejo con iluminación artificial. Y se da la circunstancia que precisamente por esa necesidad de cubrir la fotografía bélica durante la Segunda Guerra Mundial con carácter también, por un lado, propagandístico y por otro lado, a la hora de reclutar miembros o soldados para el ejército norteamericano, tiene que venderlo. Y se ve obligado, forzado a conocer y a dominar otro tipo de fotografía muy diferente hasta lo que hizo hasta aquel momento. Su etapa pictorialista. Tenemos un retrato suyo de 1903. Él era pintor. El edificio Flatiron, o el Flatiron, que se llama así por tener forma de plancha. Es el primer rascacilos de Nueva York y es un ejemplo de sus comienzos pictorialistas. Aquí es un fotógrafo muy joven que apenas tiene 25 o 26 años. Es casi un cuadro, una pintura, un dibujo. Puente en Brooklyn. El puente de Brooklyn, pues creo que se termina en 1890 aproximadamente y es retratado, fotografiado, mejor dicho, por muchos de los fotógrafos de aquella época en una imagen muy icónica, muy minimalista, con pocos elementos, con mucho grano y con una perspectiva muy estudiada, una composición muy buscada y muy detenida y además muy imitada. Si vemos muchas fotos del puente de Brooklyn hoy en día, muchas tienen un punto de vista muy parecido a esta que estamos viendo aquí. In Memorian, una fotografía de 1903. Él, cuando viaja a París, además conoce a esta modelo, a esta muchacha, que vemos aquí, no tengo el nombre por aquí, que además cuando regresa a Estados Unidos, ella parece ser que está enamorada y se suicida por amor. Y esta fotografía tiene ese nombre, In Memorian, precisamente porque está dedicada a la modelo. En un retrato de corte muy pictorialista, podemos ver pinturas incluso de épocas o etapas precedentes, de una clara inspiración en pintores de la época. Richard Strauss, un retrato con altos contrastes entre blancos y negros, con un rostro, con una expresión, un gesto, una mirada extraordinaria. Es brutal. Tiene un impacto, una fuerza tremenda, con esa mirada, incluso la ligera inclinación de la cabeza hacia abajo y el ceño fruncido. Bueno, pues francamente impactante. Teresa Duncan en la Acrópolis. Teresa Duncan es la hija de Isadora Duncan. En 1921, bueno, viajó por Grecia, por Francia, por Italia, subió en Venecia y, bueno, allí realiza esta fotografía en la que dos o tres fotógrafos más estaban captando ciertas escenas allí y parece ser que en un momento determinado ya le dice en voz alta, le grita o le llama, él se gira y apenas tiene unos instantes para captar esta escena. Lleva una especie de vestido que se funde casi con el viento y parece, él decía, wind and fire, algo así como viento y fuego, ¿no? Parecen llamas. De alguna manera, a él le recordaba incluso una ninfa, ¿no? De inspiración un tanto mitológica. Como vemos hasta ahora, todas son fotografías bastante pictóricas, influidas por esa corriente dominante. Conoce a Rodin, el escultor en Francia, que precisamente el conocimiento de él le permitirá captar algunos retratos extraordinarios y este será uno de los vínculos precisamente entre Europa y Estados Unidos. Gracias al conocimiento de Rodin, de Cézanne, de Matisse y a su relación con Stieglitz, pues muchos de estos artistas europeos a la postre expondrán sus obras en Camera Work y en la 291. Bien, esta es una foto del pensador realizada a partir de dos exposiciones. Son dos negativos. Dos placas, algo curioso, y que en sus primeras etapas pictorialistas, pues digamos que era algo aceptado, comúnmente aceptado, y después rechazado por la straight photography, por la fotografía directa. Si vemos la foto de la derecha es la que sirve para la imagen final, que es la de la izquierda, y en la de la izquierda se ha añadido la estatua del pensador. De hecho, observaremos en el ángulo superior derecho de la fotografía que está a nuestra derecha, o en la pantalla, en la parte derecha de la pantalla, hay ciertas partes de esa figura blanca que está al fondo como están disimuladas o tapadas o detrás de el pensador, que de alguna manera revela esa duplicidad, ese montaje. Y en la parte izquierda vemos la firma, él firmaba todas sus fotografías. Soledad, de F. Holland Day, que es otro fotógrafo y pintor también que rivalizaba en torno a 1900 en popularidad y en importancia con Alfred Stiegler, es un retrato extraordinario que además a mí me sugiere cierto parecido con el actor inglés Jeremy Irons, el protagonista de la misión junto a Robert De Nilo. Autocromos. Ya hablamos del autocromo, un procedimiento de fotografía en color mediante la tintura con tres colores del almidón obtenido de la fécula de patata. Es uno de los primeros fotógrafos de la historia que experimenta con esto y gracias también a su viaje por Francia conoce el procedimiento que es inventado por los hermanos Lumière y lo traslada a Estados Unidos. Y vamos a ver algún ejemplo. Charlotte Spaulding, de 1906. Bueno, esto es muy reciente. Estas imágenes, esto lo he obtenido de un artículo publicado en el New York Times el día 5, si no me equivoco, de este mes de marzo, donde el director de la George Eastman House, que es el museo de, digamos, de Kodak, por así decirlo, recibe una carta o una llamada telefónica de un abogado, no recuerdo de qué estado de estado, de los Estados Unidos, de un estado cualquiera, donde le dice que hay una clienta suya que quiere hacer una donación de tres autocromos, de tres placas de cristal, con la particularidad además que el autocromo es único, es una única exposición y una única placa. Esta foto, esta imagen, la original, solo hay una en todo el mundo. Es y se puede reproducir hoy en día, se puede captar la imagen, pero solo hay una placa de cristal. Le llama y él viaja, pues no sé si descansa, no lo sé, no lo recuerdo. Viaja en coche y se ven en una heladería, en el parking de una heladería, esto lo cuenta en el artículo de New York Times, y le saca un paquete envuelto en plástico, lo desenvuelve y para sorpresa de él, cuando lo ve, el abogado y su clienta, era una pintora de unos 93 años, no sabían que eran fotos de staging, no lo sabía nadie. Habían permanecido durante décadas en el olvido, en el anonimato. Si se hubieran subastado hoy en día, seguramente hubieran alcanzado cifras absolutamente millonarias, de seis cifras, como dicen ellos. Él, inmediatamente, en cuanto la ve, detecta la firma, staging. Las mete en el coche y volvió otra vez, directamente al museo, conduciendo despacito, por si acaso. Son placas de cristal, se rompen con facilidad. Hay una muy famosa de André Quertés, que hay una exposición, por cierto, en Madrid, creo, que tiene un agujero que parece un balazo. Bien, veremos ese ejemplo más adelante. Otro autocromo de George Bernard Shaw. Además, estas placas, para observarlas con mayor nitidez, deben recibir una luz incidente por la parte inferior, que es cuando se aprecia la coloración. Con la particularidad, o digamos, el problema de que eso perjudica la placa y puede ser sometida a la exposición durante mucho, muy poco tiempo, porque va perdiéndose esa sensibilidad, esa emulsión que había en su momento, se va deteriorando con el paso del tiempo. Vemos aquí otro retrato, que además de esa coloración, y fijaos, una figura negra, que destaca únicamente el rostro, la mano, una composición muy estudiada y con un patrón muy definido en sus imágenes. Retratos y años en Condé Nast, Vogue y Vanity Fair. Bueno, hemos dicho que era uno de los fotógrafos más buscados para que le hicieran retratos. Desde Gary Cooper, Catherine Hepburn, en fin, una infinidad de actores, Winston Churchill, pintores de la época también. Y esta es una fotografía de una actriz, Mary Heverden, Gloria Swanson, Greta Garbo, en fin, irán saliendo más nombres conforme vaya acordando, ¿no? De 1935, esta fotografía además fue publicada en un libro que recoge sus años en Condé Nast. Condé Nast es la editorial que publica Vogue y Vanity Fair. Y bueno, este libro está a la venta hoy en día. La siguiente es una foto que a mí me fascina. Hizo fotografías de las artes escénicas y esta es de una compañía de baile de salón donde vemos, pues, fijaos el ángulo de 90 grados y la detención del movimiento sobre un fondo blanco. Vemos unas líneas rectas en el fondo. La dificultad en aquella época para captar esta fotografía, pues, hoy en día, difícilmente es imaginable, ¿no? Gary Cooper, el galán de la época, y yo creo que es uno de sus mejores retratos. Donde vemos aquí un Gary Cooper muy joven, en 1930.